Bueno, y continuamos con nuestro programa y hoy con nuestra compañera Marianela, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Y hoy vamos a hacer globoflexia. Y digo, vamos, ya no como siempre lo hacemos, ¿verdad? De que ustedes van a aprender con ella, sino que vamos a aprender de verdad a todos, porque hoy me quedo con ella aquí en esta clase. Así que, ¿qué hacemos, Nela? Me encanta, porque yo traigo por acá un globito ya listo, va a ser para usted, Maureen. ¿Qué le parece? Yo no sé, si se revienta, no. Es uno de menos, no importa. Y yo tengo por acá otro listo, porque hoy, atención, vamos a hacer esta lorita que tenemos por acá, súper sencilla. No importa si usted no sabe, véala ahí en su pantalla de diferentes colores para que puedan ver la variedad que tiene esta figurita. En sus fiestas, a sus niños, con sus amigos, todo se puede disfrutar lindísimo. Bueno, recuerden, siempre empezamos del nudo hacia atrás, Maureen, igual usted. Vamos a medir cuatro deditos, recuerda cómo hacemos, nada más poniendo aquí la mano y vamos a torcer. Uy, ¿cómo nos saldrá, Maureen? Bueno, no debería enseñarla porque es capaz que me quita el puesto. No, no, no. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Ay, no lo puede soltar, ¿por qué? Ah, no, ah, se va. Ok, ya. Hay que sostenerlo, ahora lo doblamos de esta manera, igual ustedes en su casa, si lo tienen por ahí el globo, van a sostener el nudo, ¿lo ven? Ahí el nudito y vamos a tirarlo con todo y el globo sin soltar el nudo. Importante, no lo suelte porque se la deshace. Pasamos la boquilla por el centro, ¿ven? La boquilla, búsquela, por ahí está y por el centro. Aquí está. Eso, ya. Ahí le damos vuelta. Ya le di vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta, dos. Y la paso por el centro. Y la paso por el centro. ¡Ven! Así todo el mundo lo puede hacer, vean que me llega. O sea, de verdad, que si lo hago yo lo hace cualquiera. No, muy bien, muy bien. No, estamos de acuerdo. Eso demuestra, hay veces me dicen a mí en la calle, ah, es que usted sí lo hace, pero yo no. Bueno, ya lo vamos haciendo. Ya lo puede soltar porque no se le va a deshacer. No, yo creo que no, vamos a ver. Esperemos. Vamos a ver, ahora lo torcemos otra vez, pero atención, primero estripamos aquí un poquito para que se ponga flexible, porque hay veces se toca como muy tenso. Entonces lo estripamos y vamos a doblar para acá a calcular una tercera pasadita esta. Yo calculo que es más o menos por aquí, entonces ahí giro. Ahí giro donde yo calculé. Ahí, nada más aquí aparte. Ya. Exacto. Y ahora viene algo, Mauren, y ahí en sus casas. Atención, no importa, atrévanse, eso es lo bonito. Vamos a ponerlo así y ojo, vamos a empujarlo por el centro y lo pasamos al otro lado. Vamos a ver, una, dos, aquí. Ajá, lo empujamos. Yo me quito un poquito mejor por si acá... Yo no creo que pase. Sí se puede, Mauren, lo empujamos. Vela, no creo que pase. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que el toque es que la... De vuelta, Mauren, alrededor. Sin miedo. Ahí ya. Ay, lo logré. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Adivinen qué, esto es la cabecita de la lorita que ustedes pueden ver aquí ya terminada. ¿Lo ven? Ahí tenemos tres pasaditas, tres pasaditas. Ahora, lo mismo exactamente, pero vamos a hacer el cuerpo un poquito más. Antes eran cuatro dedos, recuerdan, ahí lo tenemos. Ahora van a ser como unos seis. Lo calculamos ahí, viéndolo un poquito más grande. Lo torcemos. Veña proporción. Ah, exactamente. Lo torcemos. Y lo volvemos a torcer. Ay, ya Mauren está en todas y espero que en sus hogares también. Nos vamos para abajo. Recuerda que tenemos que estripar. Estripamos. Pero ¿cómo unió usted ese con eso? Ahí me perdí. Dándole vuelta. Vamos a sostenerlo así. Y le vamos a volver. Eso. Ya entendí. Entonces se necesitan como tres o cuatro brazos, no por manos más bien. Ok, estripo aquí para que nos quede un poquito flexible. Eso. El tercero lo calculamos. Giro. Mi amigo que también va por el centro. Y otra vez. Otra vez por el centro. Ahí está. Vamos a ver si es que me da uno, dos, tres, ok. Eso. Y lo empujamos. Uy, uy, uy. Vamos. Sin miedo, sin miedo. Lo logré, lo logré, lo logré. Bueno, esta va a quedar un poco joroada esta Lora. No, todas son diferentes, ¿verdad? Así que tienen características diferentes. Hay lo animal, hay de todo. Muy bien, perfecto. Ay, Lora joroada. Por lo menos la de Mauren sí. Vamos a ver. Aquí tenemos cabecita, tenemos cuerpo. Vamos a jalar esto un poquito aquí para que nos quede perfecto. Y lo único que nos queda por hacer es en esta parte de aquí abajo las patitas que va a lograr que se prensen, ya sea en el hombro del niño o en cualquier otra parte. Vamos a hacer dos bolitas. ¿Todavía alcanza? Ya, sí, sí, sí. Dos bolitas, ahí están, véalas, en sus hogares. Vamos a ver a Mauren, ahí perfecta, esa toma lindísima. Ahí estoy, ahí estoy. Y vamos a tomar esas dos bolitas y las giramos. ¿Viste? Ay, santo. Vamos. Espérese, porque una me quedó muy pequeña. Ay, no, esa muy chiquitita. Sí, me quedó como... Vamos a estripar el aire para allá. Para que se devuelva. Eso. Muy bien. Una, la otra. Ah, espérese. Yo le llevo ahí. Eso. Ay. Yo le llevo ahí. Ahí. Aquí vamos a girar. Y con esto ya estamos terminando. Vean qué figura más linda para que ustedes puedan... Si la hizo Mauren, la hace cualquiera. Cualquiera la hace. Ahora, si no saben dibujar, no se preocupen. Atención, vamos a enseñarles cómo se hacen los detalles. Ojo, Mauren, usted también ahí en sus hogares. Vamos a hacer... No, en eso sí no soy tan capa. El piquito, de esa manera, ¿lo ven? Ahí está. Fácil. Y en cada uno de estos extremos, hacemos los ojitos. Observen qué sencillo está ahí. Vean qué bueno. Ahí lo pueden ver. Piquito, ojitos y las alas a los lados. Para darle ese toque bonito. Pero, Mauren, yo le voy a enseñar qué se puede hacer con esta figura. Ahorita usted le hace los detalles. ¿No importa? Sí, no importa. Ok, no importa. Ahí estamos. Lo logró. Pero vean, yo voy a tomar su hombro y les voy a pedir a mis compañeros que observen aquí. Ojalá no se revienten. Sí, ahora se revienta al final cuando ya pasó todo. Ahí está. Ahí quedó con mi lora, ¿verdad? Con mi perico. Ahora, vean, al abrir esa toma, ahí ustedes lo ven. La lorita, tipo pirata. Sí, tipo pirata. Tipo pirata. Prendedor. Exacto, ahí tenemos ya el diseño terminado. Y lo único que queda por hacer, por ejemplo, el de Mauren, son los detallitos. Los detalles. Pues le cuento, Mauren, tenemos seminario. Que llamen al teléfono que aparece en pantalla, que llamen por ahí para darles toda la información. La próxima semana, Mauren, está invitada si quiere hacerlo también. Bien, observen los caballitos que tenemos para ustedes. Para que se diviertan y por supuesto, complaciendo amigas televidentes que nos solicitaron los caballitos. Bueno, aquí estamos como siempre dispuestos a que ustedes aprendan. Y como vieron, qué fácil y no se me reventó. Y es la primera vez en mis 41 años de vida que cojo un globo y hago esto. Pero fácil, ¿cierto? Bueno, fácil no. Sencillo. Pero sí es de nada más practicar, como todo. Exacto. Como todo. Practicar y con una buena profe, pues todo está bien. Muchas gracias por el pirupo. Pirupo, no. Piropo. Muchas gracias a ustedes y por favor, continúen con más aquí en Mujeres del Romero. Claro que sí. Tenerife. Raúl. Gracias por ver el video